Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, claro, como todos los viernes, aquí estamos tratando de llevarles el mejor teatro. Aquellas oportunidades que nos dan justamente para poder ir, mirar, enfocarnos en salidas, en algo tan agradable como es ir al teatro. Estamos en línea con Darío Cerantes, él es actor y es director también de esta obra que se llama Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, de Jean-Luc Lagars. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué placer. Romina Sosnavar es mi nombre. Hola Romina, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15, Darío. Bueno, la verdad que es un título muy atrapante, te diría, porque esto de estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, uno a lo mejor lo remite de alguna manera, yo porque sé la sinopsis, pero ahora vos me vas a contar de qué se trata bien la obra, pero me remite más a algo como melancólico, ¿viste? Y estar del otro lado del vidrio mirando, bueno, y ahora voy a hacer esto, y a lo mejor me pongo a hacer otra tarea, que realmente de qué se trata la obra, que te queremos escuchar. Darío, contanos. Bueno, mira, en realidad la obra habla sobre una espera, y en esta espera, en realidad, bueno, se refiere un poco a la lluvia como una metáfora de aquello que se está esperando y que de alguna manera u otra en algún momento va a suceder. Bueno, la anécdota de la obra de teatro es un grupo de mujeres que están esperando que vuelva, cada una con un rol diferente, digamos, el joven hermano sería el personaje que en algún momento se fue de esta casa, expulsado por su orientación sexual. Imaginemos que esto es un pueblo de provincia con todos los prejuicios y la opresión que se puede ejercer, no solo sobre las mujeres, sino sobre otras orientaciones sexuales que no sea la heterosexual, digamos. Y bueno, y estas mujeres, tanto la madre como las hermanas, como la abuela, están esperando que este hijo, este hermano, vuelva al hogar, y bueno, eso sucede, pero no como ellas lo estaban esperando. Ok, y ahí está toda la trama. Darío, ¿en qué año se ambienta esta obra? Bueno, la obra es bastante atemporal. Vos fijate que el autor, que es un autor francés, que se llama Jean-Luc Lagarde, él ha escrito prácticamente sobre su propia vida y sobre su propia experiencia, por eso el desafío al elegir este material y al dirigir la obra, me llevó a hacer una versión muy personal, ya que en esta versión que hacemos, ya que es una obra que además ya se ha representado en otras ocasiones también en nuestra ciudad y en nuestro país, me llevó a llevar, a contar la historia de él, de Jean-Luc Lagarde. Él es una persona que muere muy joven a causa del SIDA, fue en 1995, con lo cual él muere muy joven, a los 38 años, y esta obra de alguna manera cuenta este retorno a su hogar, a su casa familiar, vencido por esta enfermedad, porque imagínate que en esos años, todavía hablando de 1995, o sea que pareciera que hace mucho, pero en realidad hace bastante poco, no existía, bueno, ni los tratamientos, ni los diagnósticos necesarios, como para poder tratar esa enfermedad, ¿no? Darío, vamos a nombrar, si te parece, a los que actúan, que está Nadia Albarracín, está Patricia Alonso, está Bea Galesi, Laura Dutermin, y vos también, ¿no? Darío Serantes, vos sos, digamos, el que interpretás a este joven. Sí, en realidad, este joven, que ya no es joven, porque él se fue, fue joven. Los años pasan para todos. Para todos, hasta para los personajes también. Claro, claro. Y de alguna manera, bueno, lo que sucede, que esto es por ahí una lectura, que le da un poco de vuelta a la obra en sí, es que él aparece, como él regresa, como el joven hermano, a esta casa, pero cuenta la historia a través de su hermana mayor, que, bueno, que es quien lleva el relato adelante, o sea que hay una transformación en escena, que, bueno, invito al público que venga a verla, ¿no? Seguro. Y las funciones, Darío, son los sábados a las 6 de la tarde, ¿sí? Sábados 18 horas. Sí, tal cual. A las 18, sí. Perfecto. En Itaca Complejo Teatral, esto es en Humahuaca, 4027. Tal cual, sí. Itaca Complejo Teatral, una sala que hace muy poquitos días atrás cumplió dos años, o sea que es una nuevita la sala y un espacio realmente hermoso. Estamos todos los sábados a las 6 de la tarde, vamos a continuar también durante el mes de noviembre y las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o también en la boletería del teatro. Perfecto. O sea, durante todo noviembre podemos ir allí a ver la obra sin ningún inconveniente, la entrada es muy accesible, así que realmente se las recomendamos. Itaca Complejo Teatral en Humahuaca, 4027. ¿Verdad, Darío? Pleno barrio de Almadro, Humahuaca y Medrano. Exactamente. Hermoso lugar. Darío, ha sido muy amable y como siempre un placer vamos a estar allí viendo la obra como siempre. Gracias a vos, Romina, y saludos a todos los oyentes. Un beso, un beso. Buen fin de semana. Hasta luego. Hablábamos con Darío Cerantes, actor, director de esta gran obra que se llama Estaba en Casa y esperaba que llegara la lluvia de Jean-Luc Lagars. Recuerden, el teatro es ahí en Itaca Complejo Teatral en la calle Humahuaca 4027 y las entradas ya en venta por alternativa teatral. Todos los sábados a las 18 horas no solo de octubre, sino tenés todo noviembre para poder ir a verla. ¡Gracias!